Dicen por ahí Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa besar tus lindos labios Que diga lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, tu amor tú me has tomado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Porque te llevo muy dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, please, en el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Oh 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 Música Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Que mata como el cáncer Si, ay, no me importa Pégame tu vicio, please El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio Pégame tu vicio mami, pégame No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, pégame tu vicio El viso de tus labios